La droga mata La adulteración de algo que ya es un veneno en sí mismo Pero además con el elemento que ya por supuesto vamos a desarrollar Como vos lo hiciste con Carlos Regazzoni, con Claudio Zin, con Gabriel Yesi Vamos a tener notas muy impactantes Además de lo que está Diego Lewen allí recabando La foto social y política y económica En un país, en una sociedad en descomposición También se descompone lo ilegal Lo ilegal, lo trucho, el veneno También se descompone, se devalúa Por lo tanto la droga viene cada vez de peor calidad Los consumidores están empobrecidos Los consumidores de droga, los clientes de la droga Están pauperizados Por lo tanto la propia droga está cada vez más trucha La droga está cada vez más devaluada, más descompuesta Esto podrá ser un hecho doloso Podrá ser la guerra de las bandas Todo lo que quieras Pero nos asoma, nos abre a un mundo A un mundo donde más allá de este caso de envenenamiento Y por las razones que se están suponiendo Pero todavía no están confirmadas El hecho, las madres del Paco, por ejemplo, Paulino Pueden dar testimonio de las muertes silenciosas Cotidianas Cotidianas Tristemente Del daño permanente de los chicos del Paco Que consumen sustancias mucho más que envenenadas Del propio veneno que la droga Los desechos, sin ir más lejos Ahora, más allá de eso que está muy bien Hay otro aspecto que a mí me impactó Porque Berni lo termina reconociendo Y a la postre es el funcionario Y es el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Que acá lo que se está viendo Es que hay una articulación de bandas delictivas Que empiezan a ser más robustas Que son organizaciones delictivas Altamente eficaces para hacer lo que hacen Más menos Más chicas más grandes En Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata En Mendoza, en el Conurbano Aquí, allá Bahía Blanca, donde quieras Y el Estado aparece como inerte Desarticulado Es decir, a una organización Se le intenta combatir con desorganización Y hay una pantalla desigual Con impotencia Y con impotencia, efectivamente Y Berni daba cuenta de eso Y vos ves que Entonces en el repliegue del Estado Y en la impotencia del Estado Ganan los violentos Que toman el toro por las astas Y cultivan y abrevan allí La autoridad que no tiene el Estado Mirá, recién hacíamos una pequeña reunión De preproducción Allí, informal Con Claudio Y con Gabriel Y me gustaría que Gabriel Repita una frase que me impactó Venimos tratando el tema Del triple crimen de Rosario La Sinaloa Argentina Porque están Las muertes estridentes Las muertes violentas Y las muertes silenciosas Hola Gaby, ¿cómo te va? Paulino Pablo, buenas tardes a todos ¿Cómo estás Gaby? Rosario tiene muertes estridentes A partir de ahora Más allá de que la droga mata Y las muertes son silenciosas Esto cambia el mapa De las muertes por droga en el país Porque ni en Rosario pasó esto Ni en Rosario una banda Le adulteró la droga a otra Porque esto es así Lo vamos a desarrollar Correcto Estas muertes son muertes silenciosas 16, 20, 28 La verdad que los números Los oficiales son 16 Los extraoficiales hablan de 28 hasta ahora Si uno lee las noticias De los distintos hospitales Hablábamos con Claudio Sin Entonces creo que esto marca Un antes y un después En una guerra narco En un territorio Donde dos caponarcos se disputan Se disputan la lucha Se disputan la droga Se disputan el dinero Sí, a plena luz del día Sabiendas de muchos Y la vista gorda Y la omisión Sí, dejame antes Y que lo quiero incorporar a Claudio También este pase Porque me parece muy importante Paulino Claro También A mí me impactó mucho Cuando Berni llama A la conciencia pública De los consumidores Que hayan comprado Esta droga adulterada Que no la consuman Impotencia 1 Sumo a la impotencia Desnuda Del secretario de seguridad De Santa Fe Que habló con nosotros El otro día Cuando planteaba Que dentro de los problemas Que tiene el Estado Para perseguir a los narcos Perdón Si te compras una zapatilla cara La AFIP lo sabe A los dos minutos Ahora La AFIP No sabía Los datos De los narcos Que viven En los countries De Rosario El casamiento O sea Todos los movimientos de cuenta La AFIP O el ente recaudador De la provincia de Santa Fe Parece que No tienen la inteligencia La inteligencia Está aplicada A los giles A los que cazan En el zoológico Pero no En la narco criminalidad Cierro paréntesis Digo Es paupérrimo escuchar A los funcionarios públicos Dar estas explicaciones Por favor A los consumidores Que hayan comprado El veneno El veneno envenenado Que no lo consuman No consuman Todo lo que se compró En las últimas 24 horas Como si se tratara Como si se tratara De un lote De leche vencido Correcto Es patético Es patético Yo puedo entender El voluntarismo De un Bernie Que es voluntarista En sí mismo Pero no creo Que pase el umbral Del voluntarismo ¿No? El super Bernie Estar ahí Transpirado Te lo vi Lo vi en el diálogo Con vos Y no es para pelearme Con Bernie Es para solamente Graficar Cómo se ve Qué denota Un secretario De seguridad Que lo único O lo poco Que puede hacer Es un acto De presencia Y un llamado A los consumidores Para que no consuman En cambio Es decir Los tenemos Vamos por ellos Porque el Estado Tiene la inteligencia Ya los conocemos O mejor dicho O ya se han rendido De antemano Después va a contar Gabriel Mameluco Villalba Y los otros Capos narcos Que dominan Las cárceles En la provincia De Buenos Aires Son amos y señores Además de parte De la noche En su momento Pero más allá De eso Bernie dijo El 18 de diciembre Fuimos a ir Fuimos contra ese búnker Claro El que estaba hoy El 18 de diciembre Dijo Bernie Quiere decir Que se sabía ¿Qué pasó en el medio Entre el 18 de diciembre Y ayer? Te da la excusa De los soldaditos Y bueno Lo que pasa Que reclutan chicos Que luego Digamos Trabajan No corren riesgo De imputabilidad Y entran por la puerta Giratoria Y salen Pero Claudio Zing Querido Claudio ¿Cómo está? Buenas tardes Pablo Buenas tardes a todos Por supuesto Voy a agregar Dos ópticas diferentes A esto de Ante la pauperización De la demanda Baja la calidad De la droga Una alternativa Perfectamente válida La segunda alternativa Ante el aumento Exagerado de demanda Por la situación social Y económica Que vive en la Argentina Lo que hacemos es Estirar la droga Para poder vender A mayor cantidad de gente El mismo volumen Que yo tengo hoy Para distribuir O aumenta O se empobrece la demanda O aumenta la demanda Y yo de todos modos Estiro la cocaína El tercer punto Que quiero agregar Es este Si aumenta la demanda Y yo quiero Fidelidad de mis clientes Mejoro la calidad Y cómo mejor Que es la contrapartida Cómo mejor La calidad O cómo mejor El poder adictivo De lo que estoy vendiendo Agregándole fentanilo Una pesca de fentanilo Que es lo que decía Rega Sony Hace un rato Perdón Claudio No lo escuché Porque estaba afuera Pero No, no Y que daba cuenta El jefe de toxicología Del hospital Fernández Con el que hablamos Carlos Devin Exacto Que esa es una hipótesis Que a él le parece Mucho más razonable Que el veneno de ratas Absolutamente Yo comparto eso Porque hay Por analogía Hay un caso Que lo estaba diciendo En el New York Times Hace 20 minutos En Long Island En Estados Unidos Que murieron 26 personas Exacto Muy bien Por consumo de fentanilo Cocaína estirada con fentanilo ¿Por qué? Porque si no se me muere El cliente Queda Está fidelizado a mí Porque la droga Es mucho más fuerte Porque el fentanilo Es 50 veces más fuerte Que la cocaína Y que la heroína ¿50 veces? Y es 10 veces más barato Paulino querido Después en un rato Me meto también Nos metemos con la política Con Máximo Con Cristina Con el Fondo Monetario Internacional Las repercusiones La gira del presidente Todos los datos Que ya va a presentar En un ratito Los títulos Guadalupe Gracias Hasta mañana señor Y bienvenidos a bordo Hasta mañana Pásenlo bien Gracias Máximo Títulos Guadalupe Títulos Guadalupe Gracias.